buen día gente de mi canal bueno bárbaro acá estamos con la fc está continuando lo que es este proceso de restauración armado nuevo de esta moto bueno ya tengo todo lo que es manillar la parte del frente armado como habrán visto en el vídeo anterior y ahora lo que voy a hacer es voy a cambiar la cerradura nueva esta cerradura está buena pero ya que la tengo que la compré nueva también en el kit que había comprado voy a cambiar si la cerradura que va bajo el asiento y si el tambor porque el tambor ese ahora que traje nuevo corresponde al nuevo tambor de la llave el anterior que tiene puesto la moto era de la llave anterior así que voy a continuar eso para luego colocar acá el guardabarros trasero se corta spray que lleva aquí abajo y demás bueno y empezar a armar la parte trasera de acá de la moto que es lo que me interesa con todas las partes nuevas bueno vamos a retirar para sacar la cerradura dos tornillos que tiene acá número 8 con una llavecita número 8 un dado lo que les quede más cómodo para proceder a cambiar la cerradura listo ahora tenemos que retirar el cable que este mismo cable va a quedar el que tiene la moto porque no vino en el kit de cerraduras no viene y observen creo que ahí ven que vamos a tirar así para poder sacar el cable y después ahí muy sencillo y de la misma manera vamos a colocar la cerradura nueva apretando acá y volviendo a colocar el cable sobre la cerradura bueno y también voy a retirar esta goma de aquí para poder luego cambiar lo que es el tambor que va acá abajo pero ahora bueno les voy a indicar porque para poder sacar el tornillo del tambor que va acá abajo hay que sacar este plástico trasero pero primero voy a colocar nuevamente con los tornillos la cerradura nueva que pasa acá para poder retirar bueno esto ya está firme ajustado además no encontré los torques tampoco pero bueno lo ajuste bien firme esto es un tornillo parker que tenemos que sacar pero qué pasa acá tenemos el plástico de este protector trasero y no nos entra ningún destornillador para sacar ese tornillo entonces lo que hay que hacer es sacar ese plástico trasero para poder cambiar todo vamos a ampliar un poquitito el plano y les voy a indicar cómo sacarlo bueno presten atención cómo sería porque la verdad que me hizo renegar bastante y lo coloqué y lo saqué varias veces hasta encontrar la manera más fácil de poder sacarlo y volverlo a colocar de acá de los costados fíjense tiramos como hacia afuera y hacia arriba hacia afuera y hacia arriba fíjense y ahí creo que están viendo bien cuando ya liberó también sacamos las trabas que tiene acá y retiramos hacia atrás es así de fácil para colocarlo igual como metiéndolo así en diagonal como hacia arriba que esta es la parte donde un poco hace renegar como así ven y primero afirmar atrás y después ya está quedó y bajar acá la parte de adelante del plástico de esta manera lo colocamos y lo sacamos fácilmente lleva un trabajito porque al principio como no sabía cómo hacerlo me hizo renegar bastante bueno ahora que saqué este protector si voy a tener acceso para poder meter el destornillador philip acá y retirar ese tornillo parker ahora sí una vez retirado el tornillo bueno el tema que acá van a tener mucho contraluz pero bueno para que puedan ver bien acá porque si yo dejo que no esté tan quemada la imagen luego acá no van a llegar a ver les va a quedar negro acá y no van a poder ver así que prefiero así así ven bien en detalle bueno observen acá está este mandito lo vamos a dejar y vamos a empujar acá sobre el tambor y ahí fíjense en que empujamos y sacamos lo que es el tambor viejo para colocar el tambor nuevo lo único lo único lo único que hay que hacer es sacar una calor bastante agarrado ahora vamos a ver sacar el cable viejo y pasarlo al tambor nuevo nada más que eso bueno como les dije giramos yo con un estornillador aflojé un poquitito la chapita está la grampa y sacamos el pernito este que calza en el tambor viejo y colocamos el tambor nuevo que es exactamente igual pero distinto el material del galvanizado que tiene y colocamos el tambor nuevo bueno esto en realidad va a ir así calzado de la misma manera que sacaron el anterior volvemos a colocar el nuevo voy a aprovechar a limpiar bien todo tambor armado cerradura armada como lo probamos muy fácil ponemos el estornillador acá simulando la traba del asiento fíjense ya tengo la llave colocada y vemos que al accionar la llave todo el sistema funcione bien creo que se ve claramente bueno voy a poner la goma esa que tenía ahí de protección acá el colín que ya les expliqué cómo se colocaba y listo y seguimos con otra cosa ahora en el sentido contrario a como habíamos retirado el corta spray este de la moto lo volvemos a colocar y ajustamos sus cuatro tornillos está alineamos todo como tiene que ir y colocamos sus cuatro tornillos continuando con las piezas que compré voy a retirar estos dos tornillos del estirador de cadena y voy a cambiar estas chapitas ambas chapitas que me había olvidado que las había comprado primero sacamos este tornillo que está atrás y después seguimos con el otro así que esto es muy sencillo sólo cambiar las dos chapitas con estas ranuras o marcas hacia adentro este estampado hacia adentro y la colocamos en esa posición y después volvemos a ajustar en el mismo sentido firmemente y aprovechamos también a limpiar un poco si hay mugre así que bueno esto así ahora lo voy a hacer medio rapidito sin limpiar para indicarles de ustedes la arandela las dos tuercas ajustan primero la de atrás después ajustan la otra contra tuerca y ya estaría vamos aquí con un primer plano ya está armado falta solo me falta limpiar las llantas bueno un montón de cositas que cuando tenga tiempo lo quiero hacer pero le quiero dar prioridad al armado completo de la moto fíjense ahora puse una torquita nueva también arandela limpie tornillo limpie la tapita nueva son detalles que van cambiando mucho la vista de la moto ya que estoy aquí por la parte trasera voy a proceder a colocar lo que es los protectores del escape primero con el gris y luego con el capuchón listo gente bueno lo que sí hago obviamente todos los tornillos los repaso con el cepillo de acero más que todo esto que más que galvanizado no sé qué tratamiento tienen que están espectaculares no pierden brillo ni nada es más quedan impecables al limpiarlos y tengan en cuenta que de las partes viejas que sacamos tenemos que sacar estas gomas y estos bujecitos metálicos y pasarlos siempre al protector nuevo que vamos a colocar y otro detallecito que voy a tener en cuenta le voy a poner un poquitito de grasa muy poquitito a cada uno de los tornillos o del o acá en el escape para que esto por ahí tiene un poquitito de óxido y demás para que con el tiempo no siga trabajando y el día que lo vamos a querer sacar si no nos va a costar mucho sacarlo y el día que lo vamos a hacer ahora voy por capuchón de escape igual como les dije en el protector también pasan las gomitas y los bujecitos esos metálicos a este capuchón como va quedando esto con todos los repuestos originales la verdad que es increíble y colocamos estos 3 tornillos más 2 tornillos que tiene ahí atrás que son diferentes, los van a ver uno es con Allen número 5 más grande y el otro es con Allen número 4 y bueno, colocamos esos 5 tornillos y listo lo que les quise decir cuando les hacía señas acá abajo que pasaba rápido que acá como no me va a entrar el mango bueno, le buscan la vuelta de una llave Allen tipo L cortita o algo de eso para poder ajustar ese tornillo de ahí abajo listo, protector de escape queda muy lindo cuando vamos ajustando siempre tenemos que tener en cuenta de ir alineando las piezas porque si colocamos como viene nomás por ejemplo, acá me quedaba una luz entonces arrimé todos los tornillos levanté un poquitito el cubre escape y dije perfectamente alineado esto bueno, y realmente va cambiando mucho la moto con estos detalles voy a armar ahora lo que es la parte trasera de la moto para armar la parte trasera de la moto voy a ir sobre la mesa de trabajo para ingresar las dos cachas laterales bajo asiento y el colín trasero armado en una sola pieza para poder ingresarlo en esta parte trasera así que vamos a la mesa de trabajo así armamos todo, muy prolijo con las gomas, con las agarraderas con todo y venimos sobre la moto a colocarlo mesa de taller, acá tengo todo pinté, como verán las agarraderas con un gris hermoso muy lindo gris acá tengo el colín las cachas laterales y las gomas que las limpié lo más que pude porque realmente las habían pintado y estaban dificilísimas de sacar la pintura que le habían puesto primero una pintura blanca y después una negra pero bueno, ya está ya tengo todo ¿qué voy a hacer primero? voy a poner estos zapatitos de goma sobre cada una de las cachas laterales y voy a tener a mano el colín para ya empezar a presentar y armar esta parte trasera para después colocarla sobre la moto ahora, próximo paso los zapatitos que les digo yo de goma ya están colocados en las cachas y próximo paso que voy a hacer es colocar las asas del acompañante sobre este plástico trasero con cuidado porque lo podemos rayar lo podemos dañar acá lo que pasa acá no nos va como queda dentro si se rayó un poquitito no nos va a afectar y lo vamos a pasar así de esta manera con cuidado porque es todo nuevo ya acá bueno, ya estaría alineada esta parte próximo paso que hay que hacer es colocar también con cuidado estas gomas que las vamos a pasar por acá porque estas gomas se abren como verán y las vamos a pasar por las asas y también por el asa del otro lado y ahora voy a dar vuelta así ustedes ven y bueno nos vamos a tomar el tiempo muy prolijo de calzar todas estas gomas sobre el plástico este de colín trasero todas estas gomas también de esta manera acá vamos a ir colocando fíjense que acá también tiene como un un perrito de goma que se coloca ahí sobre el plástico bueno vamos a armar todo y dejar este colín ya con estas gomas perfectamente colocadas para luego poder atornillar las cachas laterales las cachas laterales las cachas laterales bueno colín armado con sus gomas como fueron viendo en el video rápido que calce todo bien que no quede ningún ningún pedacito de goma fuera lleva lleva su trabajo pero quedó quedó bárbaro y ahora lo que vamos a hacer es empezar a pasar el lado correspondiente de cada aleta lateral con mucho cuidado tenemos que tener cuidado que no se vaya a rayar acá abajo ahora van a ver y también acá déjenme ver me va a estar faltando unas grampitas de chapa que las voy a estar sacando ahora de las otras cachas laterales vieja para poder atornillar pero bueno en principio ¿qué es lo que hacemos? vamos a pasar así de esta manera vamos a pasar por el asa la goma o sea el zapatito que les dije yo para poder encastrar acá y tener cuidado cuando encastramos ahora les voy a mostrar que este plástico no nos quede montado arriba de esto y que no lo vaya a rayar porque este plástico tiene que ir sobre acá arriba acá adentro sobre este lado acá tengo los clips que voy a utilizar las gomitas que saqué de la cacha vieja que van acá estas gomitas van acá para que luego calce la otra cacha lateral y bueno y los tornillos que también he procedido a limpiar bueno entonces voy a poner acá siempre ya les digo con mucho cuidado porque esto es todo nuevo voy a proceder a colocar el ganchito este en esta posición para que el tornillo enganche y vamos a ver acá con cuidado lo voy a apoyar todo lo que se ensucio no importa porque luego luego lo vamos a limpiar voy a colocar acá y acá donde hay que tener cuidado que esto tiene que quedar así abajo porque si no nos damos cuenta y desde el otro lado lo mandamos rayamos esta pieza y lo vamos a colocar ahí y voy a poner solo el tornillo como para rimar no voy a ajustar pero solo como para rimar y seguir armando el resto en esta manera de esta posición flojito ahora doy vuelta me voy a fijar que esté todo bien encastrado aquí con la goma que aparentemente está perfecto calzó de primera espero que lo vean bien y que es lo que vamos a tener que hacer acá ahora colocar fíjense que acá van a ir dos tornillos un tornillo de un lado y un tornillo del otro ya cuando armamos las dos cachas laterales yo acá tengo unos tornillos nuevos muy lindos tipo tipo Parker y bueno y le voy a colocar estos que son igualmente igualitos a los originales bueno coloco esos tornillos y les enseño como quedó todo esta parte armada bueno quedó muy bien quedó firme como les dije los dos tornillos acá ajustando bien las cachas contra el colín y los dos tornillos de abajo ajustados es todo un suscriptor no me acuerdo el nombre en este momento me dijo también me recomendó armar todo afuera y colocarlo sobre la moto si no sobre la moto la verdad que no sé si se puede hacer o sea que bueno lo armamos así afuera todo el colín con estas cachas laterales bajo asiento y lo metemos sobre la moto ahora vamos sobre la moto para colocar esto bueno ahí con mucho cuidado lo alineé sin que raye nada teniendo en cuenta acá que no nos vaya a tocar ni rayar nada y ahí va perfecto perfecto listo esta es la posición y acá arriba también para que calcen los tornillos vamos a tener tornillos aquí que los voy a poner nuevos y bueno vamos a tener todos los tornillos de las agarraderas bueno bárbara voy a colocar los tornillos básicamente de las asas de las agarraderas y también vamos a tener otros tornillos aquí abajo con unas grampitas que están sobre como hace el guardabarro de la moto y también unos tornillos que ahora le voy a poner unos originales lindos también hay bueno una vez ya presentado procedemos a ajustar firme esos cuatro tornillos y darle el torque que si los encuentro se los dejo ahí arriba como siempre hago una capturita con todos los torques estoy tratando de estar en todos los detalles que no se me escape nada fíjense que puse unos tornillos que son de onda tornado hermosos que son del colín de onda tornado y vamos a ver si acá me coinciden bien porque no sé qué tornillos traigo original acá y no los tenía y bueno estos realmente me parece que quedan muy muy lindos por último en este video Voy a proceder a colocar el tanque Porque si no se hace muy largo el video Pasa la media hora Y no quiero tampoco que sean tan largos Por eso lo quiero hacer en varios videos Además la moto lo voy haciendo a medida que tengo tiempo Y también la voy armando Voy a proceder a sacar los tornillos De la parte de adelante del tanque Que los había dejado acá Y voy a proceder a colocar el tanque Después tenemos que prestar atención A conectar Lo que es La fichita del marcador Del combustible Y el tanque tampoco estaba funcionando el marcador Y lo solucioné Ahora les voy a enseñar lo que hice Por si a alguno le llega a pasar Que puede probar a ver si le pasa lo mismo Bueno el tanque para colocar no tiene mucho misterio Lo apoyan, lo colocan en la posición misma que lo habían sacado Que apoyan estos bujes Y lo alinean en la grampa de allá adelante Le ponen los cuatro tornillos Y si encuentran los torques como siempre les digo De aquel lado Se los voy a dejar ¿Qué hice acá? Estaba muy oxidado este terminal acá sobre el tanque Y no marcaba el marcador de combustible Parpadeaba la luz Al parpadear O sea parpadea cuando tiene bajo combustible Pero si parpadea lleno Queda parpadeando Es que no está haciendo contacto Lo que es el sensor de combustible Agarré Cambié este terminal Limpié la ficha Lo conecté Y ahora sí Funciona bien Así que bueno Voy a colocar entonces El tanque Ahora lo voy a posar ahí Hasta que ahora voy a buscar los tornillos Y ya lo empiezo a colocar Tanque colocado Y torqueado Procedemos a conectar La ficha del medidor de combustible Lo probamos Para que funcione Le agregamos una al tanque Y fíjense este protector que tiene Que supuestamente es Para proteger esa ficha del agua Tiramos aquí De esta gomita Y queda Protegido ahí La verdad que muy bien Yamaha Con todos estos detalles Listo gente No continúo Porque me falta Limpiar el carburador Colocar el carburador Bueno Se va a hacer un video Muy extenso Entonces eso lo voy a dejar Para el próximo video Y bueno Y seguir armando Lo que es las cachas laterales Las cachas del tanque Y ya casi voy a estar Terminando el proceso De restauración De esta Yamaha FZ Bueno Muchas gracias Por seguirme en mi canal Cualquier duda Me la dejan En los comentarios Gracias 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 Gracias